¡Te amo tanto! Tu primera vez, no fue el dolor, pasajero fue, esta mujer por primera vez. Tu primera vez, tengo miedo de perder tus besos, tus caricias en todo mi cuerpo. ¡No me amo tanto! Tu primera vez, no fue el dolor, pasajero fue, esta mujer por primera vez. Tengo miedo de perder tus besos, tus caricias en todo mi cuerpo. ¡Los éxitos del más sabroso! ¡Nemis de la cumbia de Ángel Carelli! Esta es la constelación que... Esta es la constelación...